Hola chicos, ¿cómo están? Para los que no me conocen, yo soy Gaby Cañas, cool, y hoy estoy un poco triste y un poco feliz, bueno, estoy 50% triste y 50% feliz, estoy feliz porque hoy 9 de noviembre de 2018 salimos a vacaciones, por fin, después de 9 meses, y estoy triste porque, no sé si ustedes sabían, mi hermano es promoción 2018, entonces, pues, este año se va y, pues, yo había hecho un video de mi primer día de bachillerato donde la aparece, donde la promoción aparece, y, pues, esto, se los voy a dejar acá en la cajita de descripción, así que, pues, vamos a ver qué vamos a hacer en este video. Bueno, lo que vamos a hacer en este video es, me voy a ir de viaje ya que estamos en vacaciones, y, pues, pronto van a saber a dónde me voy cuando lleguemos a ese lugar, y, pues, lo que ahora me toca hacer es alistar maleta, porque esta noche nos vamos y, pues, no he alistado maleta, así que, vamos para allá. Chicos, esto, ya ha pasado unos días, han pasado, bueno, lo vimos el sábado, llegamos el sábado acá, y hoy es lunes, han pasado como dos días, y, pues, no les he grabado porque, pues, no hemos hecho casi nada, pero hoy vamos a salir de compras, y, pues, y, bueno, se estarán preguntando que por qué al inicio de este video no hubo intro, es que va a haber nueva intro, vamos a recordar la anterior intro. Ahora la nueva intro es esta. Dime aquí en los comentarios cuál es la intro que más te gusta, si la anterior o la nueva. Bueno, y, pues, ahorita vamos a ir, es como a un lugar, pues, yo no me sé el nombre, bueno, pues, sí me lo sé, pero no lo sé pronunciar bien, y, pues, vamos a ver qué hay, a ver si compramos algo. Vamos allá. Esto, chicos, acabamos de llegar de las compras, y, pues, fuimos al TG Maxx y a Ross, y, pues, lo que compré, esto lo compré en el TG Maxx, esto fue lo único que compré ahí, es una sudadera. Así, pues, que la amé, porque es súper cómoda, es como, es esta más cómoda que una pijama, pero tú puedes andar con esto en la calle, no como las pijamas. Y lo que me compré en el TG Maxx, así, así es este enterizo, que también lo amo, es súper cómodo. Y ya. Y otra cosa que también compré, es que yo traje muy poquita ropa acá a Estados Unidos, entonces también, pues, estamos haciendo compras para que yo me ponga ropa. Y no siempre la misma, porque nos vamos a quedar varios días. Bueno, la otra cosa que me compré es esta. Es una camisa de Mickey Mouse, es un buso, en esta manga no tiene nada, pero en esta tiene un logo que dice Mickey Mouse, ahí casi no se ve, pero dice Mickey Mouse. Bueno, esta es la parte de adelante, y por atrás está como si estuviera de vuelta. Y otra cosa que me compré, pero eso sí no es para mí, es para mi prima, como hace poquito, cumplió años, es esto que ella ama. Y pues vamos a ver la reacción de ella al momento de verlo. Me tengo que quitarle el precio. Bueno, entonces, y les tengo que decir que ya son las... Son las... 4 y 34, casi no se ve, bueno. Y todavía no hemos comido. Las 4 y 34, acá en Estados Unidos, pero en Colombia, son las 5 y 34. Y pues eso es todo lo que compré ahorita, pues, le voy a entregar esto a mi prima cuando llegué al colegio, porque ella ama, adora a Shimmery Shine, y eso que ella ama a Shine, es a Shine, sí. Ella ama a Shine, y me gustó porque yo había encontrado... Ahí está en esta, ¿sí? Yo había encontrado esta, pero dije, no, esta está más linda, esta. Porque tenía varios colores de cabello, entonces dije, esta se la voy a comprar. Y pues esta fue la que decidí. Y es que ahorita les voy a mostrar cuántos juguetes tiene ella en la habitación. Y ahorita pues voy a comer, así que bye. Danna. 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 Ven Mira, tú sabes que hace de poquito fue tu cumpleaños, ¿cierto? Sí Sí, a los dos Dame las manos ¿El padre? Sí ¡Es lo que siempre quería! Mira, saluda a YouTube ¡Hola, YouTube! Tan bonita ¿Te gustó? Sí, ¿sabes? Yo solo tengo el de las turistas No tengo el de las turistas Solo tengo el de esta ¿Muestra cuál es? ¡Ey! Muestra Mira, él ya tenía Yo iba a comprar esta Pero dije, no, mejor le compro el de color que es más bonita Es mejor porque yo no la tenga Lo voy a mostrar a mi mamá Bueno Ahorita sigamos hablando Chicos, ya es el día siguiente Y pues Esto, ya hicimos unas compras Y pues las compras que hicimos hoy Fueron Estos audífonos para el frío Porque Está a 4 grados en este momento Y lo que me gusta de estos audífonos Es que Cambian de color Casi no se ve en cámara Pero Sí cambian Y pues también se pueden enrollar así Esto También me compré esto para el frío Es como una bufanda Porque no sé si me escuchan bien Es que Tengo Dolor de garganta y todo eso Entonces necesito Abrigarme bien También este También me compré estos guantes Que sí, para el frío también Y pues lo que está sonando por aquí También me lo compré Que es este Juguetico Que viene con su tatero Que viene con su tatero Y con una toallita para limpiar Y miren Y Y acá hay un botoncito Para que se duerma Y pues chicos Hoy me la voy a pasar todo el día en la casa Porque pues Pues como estoy enferma No quiero salir Me quiero quedar Me quiero quedar todo el día acá en la casa Y pues bueno Y ahorita pues viene Mi tío con un juego Cállate Mi tío con un juego Para que juguemos En la tarde Ahorita mi mamá no está Cállate Tampoco está mi prima Porque mi prima está estudiando Y pues bueno Me la voy a pasar acá Viendo iPad O lo que sea Y pues Ahorita nos vemos Bye Ahorita mi mamá no está